Amigos, volvemos aquí desde el distrito de Anahuara, en nuestro momento se viene dando lo que es el remate de carnaval. Hay diversas comparsas que están el día de hoy saliendo en este recorrido por las diferentes calles del distrito, de esta manera también celebrando esta nueva festividad del carnaval. Pues aquí también a los mojigados, también no es parte, también que vienen acompañados, tienen la comparsa, así como también al señor alcalde, el señor Sergio Bolliger, quien también está presente aquí el día de hoy. Vemos justamente al alcalde y tal de Anahuara, el señor Sergio Bolliger también aquí haciéndose presente en este nuevo remate de carnaval. Vemos nuevamente cómo se viene llevando a cabo este remate de carnaval a esta hora de la mañana aquí desde el distrito de Anahuara. Vemos, ¿no? Lo que está más que todo lo que prima es la espuma aquí en este pasacalle por remate de carnaval. Hemos visto varios carros alegóricos ya que vienen haciendo su paso aquí por esta zona. Justamente nos estamos dirigiendo hacia lo que es la avenida Ejército. Vamos a continuar justamente con ellos, ¿no? Para Antapatacocha. El recorrido va a terminar justamente aquí donde está comenzando, en la plaza de Yanahuara. Bueno, nos vamos, estamos partiendo en la plaza de la plaza, en la plaza de Yanahuara. Vamos a continuar por la calle Jerusalén, Ampatacocha, Antiquilla, Avenida Ejército. Vamos a pasar también por la avenida Emel, la calle Alfonso Ugarte, la calle León Velarde. Y estaríamos terminando el recorrido justamente también en el mirador de Yanahuara. Si usted quiere formar parte, ya sabe la ruta que va a continuar en este recorrido, en este, como repetimos, cierre de carnaval. Como repetimos, nos encontramos en el cierre de carnaval, aquí en la Municipalidad Distrital de Yanahuara. Es bueno, lo que prima, la espuma, la mucha agua, pero tenemos aquí al alcalde, el señor Sergio Bolliger, también acompañando a toda esta delegación que se está haciendo presente el día de hoy aquí, con esta calle, ¿no? Que podemos vernos aquí también a diferentes carros alegóricos presentes en esta celebración. Como repetimos, despedida de carnaval. Vemos aquí, ¿no?, como tenemos la espuma. Vemos aquí, más que todo, el tema de la espuma es lo que más está primando. Vemos acá los muñecos también, ¿no?, que van a estar presentes. Vemos aquí también a un carro, hay una de la presidina, también vemos aquí, que se encuentra presente acompañando este recorrido. Vemos ahí como se han atacado, ¿no?, esta despedida, o este remate de carnaval, es hoy 21 de febrero del año 2023. Vemos aquí, ¿no?, justamente estamos aquí, en este ambiente de alegría que contagia. Así se celebran los carnavales en el distrito de Yanaguara. Aprovecho con el agua. Vemos aquí como repetimos, ¿no?, este es el ambiente festivo que se vive en el distrito de Yanaguara. Acá traen nuestros colegas también, que están siendo víctimas también de espuma. Vemos ahí, ¿no?, como repetimos, lo que más prima es la espuma. Vamos a continuar avanzando. Vemos, ¿no?, como repetimos, la espuma es lo que más prima a esta hora de la mañana en este recorrido que se viene realizando por el distrito de Yanaguara. De esta manera continúa el recorrido. Vemos aquí también, ¿no?, los carros alegóricos que están, lo que más repetimos, nos encontramos en la calle Jerusalén, ya rumbo a lo que va a ser, lo que es la altura de metro, ¿no?, en la avenida Ejército. Fue muy repetido, ¿no?, Jerusalén. Nos vamos a Patacocha, Antiquilla. La avenida Emel. Y así sucesivamente recorriendo León Velarde hasta llegar nuevamente a la plaza de Yanaguara. Este es el recorrido que vamos a realizar juntamente, ¿no?, con este remate de carnaval organizado por la municipalidad de Yanaguara. Vemos aquí a los carros alegóricos, ya la gente que también viene acompañando a este, a este remate de carnaval. Vemos un poco, ¿no?, ese es el panorama que podemos escribirles amigos y seguidores de las redes sociales. Este es el ambiente de fiesta que se vive en el distrito de Yanaguara. Vemos aquí también, ¿no?, a la marinera también, presente en este recorrido, aquí por la calle Jerusalén. Vemos aquí también, ¿no? Saludamos nuestras cámaras también, aquí un personaje característico. Vemos aquí a la presidina también, que están aquí también ellos aquí, alegrando este ambiente de fiesta, como repetimos. Estamos en el remate de carnaval organizado por la municipalidad digital de Yanaguara. Acá tenemos también a su comparsa de músicos también quienes nos vienen acompañando, así como regidores. Hay diversos carros alegóricos, los hemos adelantado también ya al alcalde. Vemos aquí a la academia marinera de señal de zama, también vemos aquí, vemos algunos ya están pintados también. De esta manera es el ambiente festivo que se vive aquí en el distrito de Yanaguara. Vemos aquí la espuma blanca, cómo huela. De esta manera vemos la espuma, que es lo que más prima. Así se están celebrando los carnavales en el distrito de Yanaguara. Vemos de esta manera, no se viene llevando a cabo este pasacalle también por lo que es este remate de carnaval. Estamos bajando por la calle Jerusalén, rumbo a la unidad ejército. Vemos aquí también la diversidad de músicos, como repetimos, lo que más valora es la espuma. Este es el ambiente de fiesta que se vive hoy, en este remate de carnaval, organizado por la municipalidad de Yanaguara. Como repetimos,